Un huevo y flamante dragón Como andan gente estamos en un nuevo video de Yu-Gi-Oh Master Duel Y hoy les voy a traer el deck dragón brillante de ojos azules Que recién jugó un duelo y bueno fue bastante épico invocarlo en el campo Alcanzó un buen ataque, alcanzó unos 5700 creo Así que acá tenemos el deck, antes que nada yo no lo recomiendo armar Este video es más que nada para mostrarles a ustedes el poder del deck Pero bueno si quieren armárselo pueden hacerlo Yo en lo personal no lo jugaría porque es muy complicado invocar al dragón brillante Imagínense tienen que invocar al dragón de ojos azules definitivo Y ya con hacer eso son 3 blue eyes fusiones así que va a ser bastante complicado Pero bueno si quieren jugarlo al deck para invocar al dragón brillante lo pueden hacer Si no no lo juegan, yo como digo no lo recomiendo porque es bastante complicado Y los van a pigiar Pero bueno si quieren armar el deck por las dudas pueden ir con triple dragón blanco Triple sabio, acá pueden ver el nombre Triple piedra de los antiguos Doble maxi, triple invocador de la ilusión Dos flor de la ceniza Un alternativo en realidad pueden ir con dos que vendría a ser lo mejor Un dragón del abismo, doble dragón brillante de ojos azules Un harpy feather duster, pormo de plumas herpidas Una poli, un monstruo de nacido, triple libro de Taijou ¿Taijou era? ¿Taijou? Un mazo mágico, melodía One for one, triple consonancia Un santuario de dragón, un retorno del señor dragón Oye la prosperidad, tiene que ser de la prosperidad ¿Por qué? Porque si usas la otra podes tirar tus dragones a la mierda Y la otra que es tierra del mazo, no gracias Doble infinite, doble burst dragon Un burst dragon, triple dragón de ojos azules definitivo Neo dragón de ojos azules definitivo por dos Coral dragon, silver dragon Espiritual, 38 Strike dragon y Halky fireax Este es el deck Así que bueno, cualquier cosa si lo quieren armar Para romper los huevos a sus amigos Y digan, miren voy a invocar al dragón definitivo Pueden hacerlo, ya como digo no lo recomiendo Así que nada gente Vamos con el duelo A ver, lo importante va a ser acá Invocar al dragón este Vamos a tratar de invocar al dragón, ¿no? Al dragón brillante A mi sinceramente No me gusta La idea de invocar al dragón brillante Porque es una carta malísima O sea Me pidieron mucho que suba el deck Me pidieron mucha gente que me decían Invocar al dragón brillante Hace un deck con el dragón brillante Bueno No me gusta el deck Pero si ustedes quieren que lo juegue Vamos a traerlo aunque sea para mostrárselos No lo recomiendo para nada No lo recomiendo Pero ahí ya es cosa de ustedes Si ustedes lo quieren jugar Lo pueden jugar Si no lo quieren jugar Bueno Pero yo sinceramente No recomiendo No lo recomiendo Vamos a ver Cómo se desenvuelve Toda esta peña Todas estas jugadas Y vamos a Hacer nuestras maravillosas jugadas ¿No? Vamos a hacer Muchos combitos locos Vamos a hacer la Equifabrax Primero Así que bueno Yo lo que recomiendo Es no jugar este deck Porque Se gastan muchos recursos En un dragón brillante Que lo único que hace Es negar Efectos que creo que lo tarjeteen Así que Para mí No No lo jugaría O sea A ver No da Como que Te rompes la cola Tratando de invocar muchas cosas Y al final Como que no ¿Viste? Bueno Por suerte nos tocó una linda mano Y pudimos hacer bastantes cosas Me olvidé de invocar De colocar el Infinity Impermanence Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vamos a ver Cómo la remontamos Vamos a traer Acá Una poli Que es la única que tengo Y al dragón brillante De ojos Eh Dragón brillante De ojos azules Vamos a traerlo Tendríamos Uno en el cementerio Uno en la mano Y ya tendríamos Para invocarlo En el próximo turno El dragón brillante ¿No? Así que bueno Vamos a ver Cómo Cómo se resuelve la partida Si hubiera invocado El Infinite boca abajo Hubiera sido mucho mejor Pero bueno No pude Me olvidé Siempre me olvido Me emociono tanto Por invocar las piedras Que me olvido De Del Del Infinite Impermanence A ver el compañero Que va a hacer Seis cartas Yo la cagué Con el Infinite Al no setearla Pero Ay Fuck Fuck Tenemos efectos Rápido Tenemos negación Del cementerio Así que Vamos a ver Cómo hacemos Tiene Mala conexión El compañero Pero Bueno Lo importante Es que Estamos por invocar A la carta Más inútil De todo el juego La carta Más difícil De invocar El dragón blanco El dragón brillante Mejor dicho De ojos azules Que bueno Está ahí La tenemos ahí A la carta Ya Invoca una Si no controla Monstruos Puedes invocar Esta carta De modo especial Bueno Bueno A ver Que hace Tenemos al Coral Dragon No tengo al Formula Synchron Acá Tampoco Porque esta es otra cuenta Y bueno La cosa era Jugar con el Dragon brillante No con otra Así que Bueno El dragón brillante No puede ser invocada Tenemos que sacrificar Al definitivo Gana 300 ataques Por cada monstruo De dragón En tu cementerio O sea Los del campo Nos chupan un huevo Pero Obviamente Para invocarlo Tenemos que invocar Por fusión O sea Que 4 monstruos Vamos a tener En el cementerio Así que bueno Y por último Decía Cuando una carta Es activada Una carta Que se lesiona Esta carta Puedes negar Ese efecto Va a reírme Una piedra Un alternativo Mío Va a reírme Un alternativo Mío Podemos invocar Al ojo Ceruleos Vamos a invocar Al ojo Ceruleos Para No Tengo una idea Tengo una idea Mejor Tengo una idea Mejor Tengo una idea Mejor Gente Miren esta Miren esta Miren esta Me voy a reír Tanto Bueno Me va a destruir Me va a destruir Un monstruo mío No Vamos a ver A cual tarjetea Vamos a ver A cual tarjetea Si tarjetea El Kifairax Lo puedo dokear Si tarjetea El Dragon Espiritu Lo puedo dokear Si me destruye Un Dragon Blanco No pasa nada Vamos a ver Que va a destruir Puse el botón En on Así hacemos mejor La jugada Así no me apuro Vamos a ver Que va a tarjetear Tengo una Una jugada Hermosísima Que me voy a reír Cuando lo haga A ver Que va a hacer Si Me voy a reír De la jugada Lord Sorft Quiere hacer su jugada Ahí está A ver Que va a elegir Que va a elegir Si elige Al espiritual No pasa nada Porque tengo algo Para hacer Si elige Al Equifabrax También tiene Efecto rápido Y bueno Los dragones blancos Como que me dan Un poco igual Ok Eligió Al espiritual Efecto del espiritual Vamos a mandarlo Al cementerio Resolvemos El efecto No No tengo El dragón De la rosa negra Que boludo Si tenía El dragón De la rosa negra Me iba a devolver Esta carta A mi mano A mi propia mano Así que Me iba a reír Mucho Pero no la tengo Bueno Soy un boludo Esta cuenta es nueva Y me olvidé Que no la tengo No No lo tengo No lo tengo Bueno Battleface Va a atacarme Va a atacarme Al Equifabrax Esto no puede En la Battleface No puede No Ah si Dice acá que si Puede descargar Esta carta Vamos a Desterrar esta carta Invocamos Al Como se llama Este Al Coral Dragon Lo tenemos Al Coral Dragon Ahí en el campo Que hermosa Que hermosa carta Hermosa carta La verdad Bueno Cancelo ataque No puede atacar Con el alternativo Porque activo su efecto Mine Face 2 End Face Tenemos Todo Tenemos Todo Para invocar A nuestra Querida carta El dragón De ojos brillantes Así que primero Activamos Polimerización I activate Polimerization Uno Uno Dos Tres Invocamos Por fusión Dragón definitivo De ojos azules Lo tenemos en el campo Lo tenemos en el campo Ahora Invocamos Dragón brillante De ojos azules Sacrificamos Dragón Definitivo Invocamos Dragón brillante Dragón brillante De ojos azules En el campo ¿Esto qué hacía? Eh Ah Descarta una carta Y destruye una carta Del adversario Bueno Descartamos Alternativo Mío No No lo toques Le damos más ataque Al dragón Le damos más ataque A nuestro dragón Dragón brillante De ojos azules Lo tenemos ahí Atacamos 5700 Atacamos Y Finalizamos El duelo Game Over Ahí tenemos El Dragón Brillante De ojos azules En el campo Bueno gente Acá tenemos el deck Eh Todo lo que Van a necesitar Para invocar al dragón brillante Stop 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 Antes de que llegan algo O de que comenten algo No lo recomiendo armar No lo recomiendo Para nada Si quieren armárselo Pueden armarlo Pero bueno La idea era Con el invocador De ilusiones Invocar Desde el extra deck Y ahí invocarlo Más fácil Pero bueno También tenemos La alternativa Que usé Del dragón del abismo Eh No lo recomiendo Gente Este video Fue más que nada Para mostrarles A ustedes Ahí Oh El dragón brillante De ojos azules Pero no lo recomiendo En realidad Porque es bastante Complicado de hacer Y Y no es No es Un buen deck Como para Escalar Elo No es un deck Muy competitivo Tampoco Fue un deck Fue un video Más que nada Demostrativo Para ustedes Para ver El dragón Brillante De ojos azules Y el poder Que puede alcanzar Pero no es Tan buena Carta que digamos Así que Nada gente Acá Dejo el video Ya saben Si les gusto Pueden dejar Su like Pueden suscribirse Para saber Cuando suba Otro video Nuevo En la descripción Les dejo El canal De mis redes Sociales Para que puedan Seguirme Y bueno Nos estamos Viendo En otra Ocasión Nos Vemos Tampoco 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 ¡Gracias!